Nosotros somos 3D Click, que somos una startup tecnológica que desarrollamos configuradores 3D para el sector del packaging y ayudamos a los proveedores de envases a digitalizar su porfolio para que su equipo de ventas o su cliente final pueda directamente customizar los envases, personalizarlos y tener una visión súper realista y en 3D del envase final. Y acabamos de lanzar The Pack Finder, que es la plataforma donde integramos los configuradores, donde las marcas buscan los envases y directamente contactan los proveedores. Nos parece ideal, y más si puede ser físicamente que le echamos un montón de menos. Es un momento importante de punto de encuentro de todo el sector, de charlar, de ponernos al día, de hacer seguimiento de proyectos, de poner nuevas semillas para otros proyectos y siempre es un placer venir a este tipo de eventos y más si es presencial. Pues lo que decíamos, básicamente el formar parte de este colectivo, de este networking, es una familia comercial-empresarial, pero no deja de ser una familia con muchos miembros, muchos contactos y que siempre surgen proyectos, iniciativas, sinergias y es una muy buena manera de estar conectado con el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!